Este jueves será la noche cultural, el viernes del tope nocturno y el sábado el desfile del Festival Luces del Valle, por lo que se espera la presencia de cientos de personas. Por esa razón, en el proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, hacen un llamado a la población para que no tiren la basura en las calles y la depositen donde corresponde. Un llamado a que si saben bien es cierto, ya mañana empiezan las actividades del tope, la noche cultural y también el desfile, pues que seamos un poco responsables, que si traemos una botellita, pues ¿por qué la vamos a tirar a la calle? Si hay separadores colocados en el parque o en el transcurso del desfile, que seamos muy responsables de dónde lo vamos a depositar. En la Oficina de Ambiente destacaron que en el desfile del 15 de septiembre hubo mucho orden y se trabajó muy bien el tema de la basura, por lo que esperan que esas actividades también la población sea consciente en no contaminar. Recordemos que este año se han hecho muchas actividades, inclusive estamos hablando de la última que fue el desfile del 15 de septiembre. Todas las comisiones que estuvieron trabajando fueron muy responsables, o sea, si bien es cierto, utilizaron sus bolsitas o sus botellas con agua para los chicos que iban en el desfile, pero no hubo gran cantidad tirada en la calle. Entonces, volver a insistir que hagamos lo mismo para esta fecha. Bueno, y es que lo importante es que al día siguiente la ciudad no amanezca sucia, eso también es la intención. Sí, claro, que no amanezca sucia, pero sabemos que tenemos que limpiarla, pero que ojalá sea una menor cantidad de residuos que estén tirados en la calle. Disfrute esta semana de las diferentes actividades y deposite la basura donde corresponde.